Los panqueques espectacular, pretóricos. Me muestra cómo lo va a rellenar mi querido Alda. Bueno, vamos Calita, mire ya, estamos sacando las crepes. Qué linda, ¿eh? Crepes Jorges. ¿Sí? Vamos a rellenar, pero antes te quiero mostrar cómo quedó este dulce de manzanas al torrontés. Un buen torrontés tucumano. ¿Sí? Queda con hebras, ¿sí? Queda con hebras como si fuese un dulce de cayote. Es importante. Es importante. Secreto, secreto, jamás ponerle agua. No diga, uy, me quedó como seco de vino, le agarré un poquito de agua. No, espere, puro torrontés, porque es la forma de que quede en hebras. ¿Es verdad que el cayote siempre vive en el piso? Sí, señor. Es un típico chiste del señor Juanito. O sea que... También está el cayote, ¿no? A mí me extraña que tanto énfasis le ponen con el tema del vino torrontés. Había cuenta que el torrontés es salteño y usted es de Tucumán. Pero nosotros tenemos un excelente torrontés tucumano. No, no me digas. ¿Tucumano? Sí, vino torrontés. En el límite, ahí cabeceando con los palteros. Ah, ahí como... Sí, claro. En el límite. Pasaron la cuerda y uno centímetro, sí. Atente al lupo. Vamos a poner helado, helado de vainilla, americana, lo que usted tenga. Si lo tiene en casa, usa el que tenga. Y si no, sugiero estos sabores suaves para complementar, sí, la potencia de esta mermelada. Si tiene que comprar y quiere algo más elegante, un heladito de nueces, ¿sí? Porque le vamos a poner nueces. ¡Mira! Vamos a poner ahí. Y sí, hay que buscarle la vuelta. Este es de vainilla. Sí, hay que buscarle la vuelta todos los días. Vamos. Es de crema rusa. Crema rusa. Pero qué gusto. ¿Se acuerda de crema rusa? Crema del cielo. ¿Existe todavía crema rusa? Sí, existe, sí. Y mamá quien no pedía crema rusa. Sí, en casa también. Vamos. Bueno, vamos con nueces. ¿Sí? Sí, sí. Así. Y la jaleíta está por aquí. Excelente. Me gusta porque ahora siempre así provoca el vigor de la nuez, ¿no? Mira lo que es esto. Sí, permanentemente. Sí, señor. Es la idea. Acá tenemos la misma jalea, ¿sí? De la mermelada. O le podemos poner la jalea que hicimos con las pieles y los corazones, ¿sí? Esto tiene que quedar así, suculento, rico, buenísimo. Creíble. Y mira lo que me traje de tu mamá, jala. Esto es una tableta de miel de caña, ¿sí? Ajá. Es miel de caña que está cristalizada y yo voy a utilizar, ¿sí? Para darle un toque encima, ¿sí? Esto va a quedar muy, muy, muy bueno y le va a dar un toque especial. Así que bueno. Vamos. Bueno, decoremos siempre el platito. Se sigue votando, Álvaro. Nos vamos. Vamos. Me encantó. Muchas gracias por venir. Es una excelente y suculenta propuesta, mi querido. Ahora, todos juntos nos vamos a ir a raíz. Ustedes saben, por supuesto, ahí en Tecnópolis de la semana pasada, se hizo ese festival increíble, con mucha gastronomía, mucha idiosincrasia, mucha cultura de todo tipo. Fue un suceso. Cocineros Argentinos estuvo ahí. Gracias. Gracias.